¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que estén sintonizando este programa, bienvenidos a una nueva edición de la última página, que obviamente hago gracias a la compañía. No podrías ser. Sí, no, bueno, no podríamos, creo. No, sin duda. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Diego. Bien, bien. Como siempre, una maravilla. Estamos muy contentos con las repercusiones de los últimos programas, las que hemos crecido en suscriptores, gracias a la participación masiva del público y de las, obviamente, distintas formas de hacer circular este contenido. Y de paso, aprovecho Seba, ya que estamos, estamos de parabienes porque les pedimos que estén atentos. Prontamente, nuestro canal ADTV va a contar con un nuevo contenido. No queremos adelantar de qué se va a tratar o dar algunas ideas, pero... Otro programa. Otro programa. Otro programa. Estamos creciendo en lo que es trabajo de producción, así que estamos tramitando algunos permisos legales. No, mentira. Estamos... Permisos. Sí, permisos, pero tratando de producir contenidos nuevos, ¿sí? Obviamente, como ustedes saben, este programa lo hacemos a pulmón, si no, nosotros no tenemos ningún tipo de rédito, más que recibir el feedback, ¿no? De ustedes que nos acompañan y hacen que este programa crezca no solo en ideas, sino también en contenido, ¿sí? Así que, bueno, prontamente en el canal de ADTV un nuevo programa que, bueno, lamentablemente va a seguir estando a nuestro cargo, pero va a ser algo distinto, ¿sí? Así que estén atentos que ya estaremos subiendo la información. Digamos que no vamos a hacer el centro. No, no, no. Por suerte ya no. Ya suficiente con estas páginas, ¿sí? Así que, bueno, hoy, Sebas, vamos a hablar de uno de los temas más, creo que, más interesantes que hay. A mí me encanta. Es un tema interesantísimo. Sin más preámbulos, vamos a hablar del género policial, de la novela policial. La novela criminal. La novela criminal, como le gusta decir a nuestro ya ultra y archi nombrado Ángel Faretta, ¿sí? Así que, bueno, hoy en la última página vamos a abordar el tema del policial, pero vamos a tratar de hacerlo desde un lugar, obviamente, como nos gusta hacer, distinto, ¿no? Por ahí no ir a la lectura canónica del policial, que ya está, obviamente, sobrehecha, por así decirlo. Ya hay muchísimo material sobre qué es el policial. Creo que vamos a tratar de ir hacia otras vertientes del policial. En realidad no son otras vertientes, son otros autores. O sea, otros autores de novelas policiales o de relatos criminales, ¿sí? Cuyo, obviamente... Sin dejar de lado a maestros. Por supuesto, los vamos a nombrar, pero vamos a proponer una lectura distinta, algunas variables. Sobre todo vos vas a trabajar con una autora que tiene, obviamente, dos polos policiales que son interesantes. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos, vamos a hacer la parte formal, como nos caracteriza, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género policial o del género criminal, del relato, de la novela policial? Hablamos, básicamente, de un género, de una forma de hacer literatura que surge, obviamente, con Edgar Allan Poe, ¿sí? Con tres cuentos fundamentales que son Los Crímenes de la Calle Morgue, El Misterio de Marie Roget y, obviamente, el cuento policial que, de alguna manera, expone el método Poe, que es La Carta Robada. La Carta Robada. Que no es un crimen. Que no es un crimen, pero sí creo que es el paradigma de lo que es un buen policial o, por lo menos, deja una idea que después va a ser retomada por alguien de quien voy a hablar, que es Chesterton. Pero bueno, no quiero adelantarme demasiado. Empezamos con Los Crímenes de la Calle Morgue, un cuento en el que se presenta al detective por antonomasia, el detective paradigmático. Exacto. Sí, el chevalier Auguste Dupin. Hombre detective que no es de la policía, pero que ayuda a la policía a resolver crímenes, sobre la base de una idea fundamental que es el razonamiento. ¿No? O sea, la primera característica del policial es la resolución de un enigma, de un crimen, generalmente, de un robo, de una situación criminal, de ahí que Faretta habla de la ficción, el relato policial, y que resuelve este enigma, este misterio, a través de un procedimiento de deducción de pistas, el método hipotético-deductivo, por así decirlo, y que generalmente transcurre en espacios aristocráticos, cerrados. Es lo que se suele llamar en los libros de géneros literarios el policial blanco o el policial de enigma, de origen norteamericano, de origen inglés, que después en la primera mitad del siglo XX, con el surgimiento de lo que fue el policial negro, sobre todo en Estados Unidos, se va a hacer esta clásica confrontación entre policial de enigma clásico, policial negro, bueno, con, obviamente, Dajel Hammett, Raymond Chandler, El Largo a Dios, El Largo en Maltés, y demás. Contribución que también va a generar el cine, ¿no? El cine, sobre todo... Muy bueno, El Policial Negro también. Por supuesto, las novelas del séptimo círculo, dirigida por Borges y Boy Casares, bueno, paréntesis, obviamente no vamos a hacer tiempo en este programa para hablar del policial en Argentina, sobre todo lo que hizo Borges con el policial, ¿no? Una sola nota, cuando terminemos de hablar de este tema hoy, los invitamos a que lean el cuento La muerte y la brújula, para ver qué hace Borges, o qué hizo Borges con todas estas cuestiones. Y estoy pensando en Rodolfo Walsh, que ingresó a la literatura por el policial, su admiración por el policial. Puede ser inglés, sobre todo. Sí, sí, sí. Su selección de cuentos es excelente. Por supuesto. Sobre todo Estudio en Escarlata, el caso de la aventura de las pruebas de imprenta, bueno, en fin, nos estamos engolosinando ya, vamos a ir al hueso. Decíamos entonces que El Policial surge allá por el siglo XIX, mediados del siglo XIX, con Edgar Allan Poe, esta trilogía de cuentos protagonizados por Auguste Dupin. Después, en el año 1887, el escritor inglés Arthur Conan Doyle va a publicar su gran obra maestra, en la que se presenta al detective paradigmático, el detective con el gorro de casa, que fuma en pipa, que es Sherlock Holmes. Toca el violín. Toca el violín, toca mal, muy mal, muy mal, toca mal. Sherlock Holmes, el detective clásico, el paradigma o, si se quiere, también el arquetipo del detective racional, del detective inglés, deductivo, obviamente con su compañero inseparable, que es Watson, que es el que lo introduce en la primera novela. Por supuesto, es el Estudio en Escarlata, 1887, novela interesantísima, que se divide en dos partes y que presenta en los primeros capítulos el método hipotético-deductivo como forma de resolver el enigma. Nosotros podríamos hacer aquí una lista enorme de los relatos de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, en rigor de verdad, en los que se expone el policial. Vamos a nombrar dos o tres aspectos. Primero, todo crimen se resuelve a través de pistas que el detective va a ir recolectando y va a hacer una cadena de asociaciones racionales para llegar a deducir al culpable o al asesino o a quien robó tal cosa o a quien mató a tal persona, etc. Ese es el principio racional. Lo que viene a presentar el policial clásico es esa suerte de poder resolver el crimen sin ningún tipo de acción física. Es decir, sin accionar físicamente sobre los culpables y no llevarlos siempre al plano de la razón. Pero, corregime, Seba, si me equivoco, esa sería la génesis del policial. El género policial ha sido considerado posteriormente como un género absolutamente menor y artificial. Borges en algún momento ha dicho que el género es el más artificial de todos los géneros literarios porque justamente expone un modo de abordar el problema desde la razón que es como un reloj. Matemáticamente todo funciona. Pero de pronto nos encontramos con autores que vamos a mencionar hoy que dan una vuelta de tuerca. Ya sea en la construcción del detective, ya sea en las motivaciones del detective y la resolución del crimen, ya sea en la posibilidad de crear un detective paradigmático, un aristócrata, o un detective que nada tiene que ver con ese mundo del razonamiento. O pensemos que Holmes es un químico venido a menos, por así decirlo. Tiene algún conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico puesto como... Poco conocimiento literario, por ejemplo. Poco conocimiento literario, filosófico menos. Y de pronto nos encontramos con tres autores, de fines del siglo XIX, principios del XX, que vienen a plantearnos una mirada distinta. Y estos autores son, en primer lugar, Gilbert Keith Chesterton, nacido en 1874, fallecido en 1936, autor del detective llamado Padre Brown, ¿sí? El Padre Brown. Del que soy adicto. Bueno, somos, somos adictos. Luego vendrá Agatha Christie. Más adicta. Casi contemporánea, 1890 a 1976. La dama del crimen. La dama del crimen. Una vida turbulenta, por otra parte, unos episodios muy particulares. Como debe ser. Por supuesto, sí. Una genia, por otra parte. Vos vas a decir por qué es una genia, ¿no? Y nos gustaría detenernos en un autor que vos sos un poquito más admirador que yo, porque yo lo conozco menos, que es George Simenon. Creo que los dos admiramos a Simenon por su... Afición a la pipa. Por la pipa, ¿no? Así que, bueno, ese sería el... Un exacerbado gusto por las mujeres. Bueno, no es otro caso. Sí, las mujeres, pero bueno, no es... Usted tiene en su mano izquierda algo que... Me impide. Eso, sí. Que le impide detentar esa... Y de usted mejor no hablemos. No hablemos de la vida privada de quienes conducen este programa. Este, bueno, nos dejamos de dar vueltas y vamos a trabajar. Seba, no quiero monopolizar el programa, así que me gustaría que vos... Pero querés empezar con Chesterton, dale. Voy a empezar con Chesterton, voy a ser breve. Vamos, vamos, por lo menos... Prometo ser breve. Dale, dale. Cuando yo les decía esto de que el policial tiene como protagonista a un detective que opera bajo el método hipotético-deductivo, que tiene algún contacto con el racionalismo, Chesterton, ferviente católico, converso, por otra parte, inglés católico, convertido al catolicismo, merced a su formación católica e inspirado por un sacerdote, el padre Gordon, quien lo formó en sus años de juventud, decide crear un detective, lo voy a poner entre comillas porque en rigor de verdad no es un detective como lo imaginamos, sino a su personaje que es el padre Brown. El padre Brown es un sacerdote, regordete, que anda siempre con un paraguas y que empieza a meterse en distintas situaciones donde hay un enigma, un crimen, y empieza a resolver el crimen no desde el racionalismo, sino desde la fe. Su conocimiento del alma humana le permite, en uno de sus cuentos, decir que él es capaz de meterse en la mente del asesino, pensar como el asesino y resolver el crimen a partir de las pasiones que pueden llegar a movilizar a una persona a cometer un acto tan atroz como matar o ejercer algún tipo de crimen determinado. Para después, sobre la base de ese elemento de fe espiritual, si se quiere hasta antirracional, si lo discutimos como la fe contra la razón, y ahí tenemos que hablar largo y tendido de esa lucha entre fe y razón, el padre Brown viene a anteponer una cuestión que termina siendo racional, termina deduciendo el crimen racionalmente, cuando todos los que lo rodean, testigos, involucrados y demás, piensan que como es sacerdote, está ejerciendo algún tipo de interpretación metafísica, espiritual, que es lo que decía Borges, ese carácter casi, lo voy a citar mal seguramente, casi metafísico o casi sobrenatural de sus relatos, es el límite muy tenue entre la razón y lo que podríamos llamar la espiritualidad. Misterio y enigma. Misterio y enigma, exacto, bueno, ahí ya hablamos de eso cuando tuvimos el programa de Valderrama, el misterio en tanto algo que está como la línea del horizonte, cuanto más me sumerjo en él, más me pierdo, mientras que el enigma racionalmente puede ser resuelto. Entonces, el padre Brown resuelve la mayoría de sus crímenes, de sus casos, jugando con esta tensión entre lo racional y lo espiritual. Personaje riquísimo. Y yo quiero citar casi todos los cuentos, yo aquí tengo el libro, El candor del padre Brown, una de sus antologías, son unas 50 relatos más o menos compilados en tres libros, y en este libro van a encontrar obviamente el cuento, la introducción, la presentación del padre Brown, que es la Cruz Azul, cuento en el que se presenta y en el que conoce a su adlátere, digamos, a su ayudante, a su Watson, por así decirlo, que es Flambeau. Flambeau que es un ex ladrón al que él convierte, de alguna manera. Y esa relación también ambigua, si Chesterton juega con los opuestos, entre el sacerdote y el ladrón con verso, juega, está puesta también como forma de representar esto de la razón contra la espiritualidad o la fe. Voy a citar un cuento, voy a contar el argumento de un cuento para que ustedes vean, o de dos, me voy a permitir dos. El primero es el martillo de Dios, que está en este relato, en esta antología. El martillo de Dios, el argumento es muy simple. En un pueblo perdido, obviamente de Inglaterra, de la campilla inglesa, en la plaza, aparece un cadáver con la cabeza destruida, reventada la cabeza, por un martillazo. Pero el martillo es tan pequeño que no debería racionalmente tener la fuerza para reventarle el cráneo. Y ahí aparece el padre Ebron. Y el padre Ebron resuelve ese crimen y todos piensan que es un castigo de Dios, porque el crimen o el pecado que ha cometido la víctima merece la ira de Dios. Y el padre Ebron juega todo el tiempo con esa posibilidad de decir, sí, puede que sea la ira de Dios. Cuando llegamos a la resolución del crimen, el martillo de Dios, todo el tiempo el cuento juega con que es imposible que ese martillo le haya podido romper la cabeza de esa manera. Tuvo que ser alguien muy fuerte, pero aún siendo alguien muy fuerte, ese martillito, un martillo de carpintero, no podría reventarle así la cabeza. ¿Cómo fue posible? Bueno, hasta las últimas diez líneas del cuento se juega con esa posibilidad de que ¿y si fue un castigo divino? Hasta que el padre Ebron dice, lo que pasó fue esto. Y es más, él no se lo dice a los testigos, se lo dice al culpable del crimen. Hay un culpable, obviamente, y que no es Dios. Claro, claro. Es un recurso del policial. No debe ser nunca la solución sobrenatural. Por supuesto, es decir, si no, no sería un policial. Claro. Pero bueno, estoy pensando también en el cuento La Honrada Israel Gou, para ver lo que es la literalidad de un mandato o de una promesa. Estoy pensando, por ejemplo, en la muestra de la espada rota. Yo decía antes, quería adelantarme, cuando Pou plantea en la carta robada que la mejor manera de esconder algo es mostrándoselo a todo el mundo. Chesterton viene a contestarle, la mejor manera de esconder algo es poniéndolo entre un montón de cosas iguales. Claro. ¿Cómo se esconde un grano de arena? Se lo arroja en una playa. Claro. ¿Cómo se esconde una gota de agua? Se la arroja al mar. ¿Cómo se esconde un crimen o el cadáver de un crimen? En una batalla. Exacto. Y ese sería el paradigma, es decir, la mejor manera de esconderlo es sembrar alrededor por una serie de muertes. Una serie de muertes. Claro. Bueno, Agatha Christie en el Expreso Oriente vuelve a jugar con ese planteo, pero de otra manera. Chesterton, primera parte. Seba, perdón por el tiempo. No, al contrario, es estupendo. Yo estuve de acuerdo con esto. Con respecto a Agatha Christie, bueno, la dama del crimen, como decíamos, digamos que es una cantidad de novelas impresionantes, pero yo me voy a centrar no en una novela, sino en el detective. Ya. Hercule Poirot. 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 Poirot en su versión. Exactamente. Hercule Poirot. Hercule Poirot es uno de los dos grandes detectives de Agatha Christie. La otra es una mujer, Mrs. Marple, que como bien dice Ángel Faretta, es una chusma de mercado. Chusma de mercado. No, pero en este caso nos vamos a centrar más en Hercule Poirot. Hercule Poirot es belga. Y aunque nos parezca asombroso por qué empiezo por esto, me asombra sobremanera decir que el policial inglés, que nos haría pensar inmediatamente en un detective inglés, Agatha Christie, inglesa ella, decide traer un belga. Es decir, voy a importar un detective para nada menos que una sociedad como la inglesa, nada menos que una sociedad en la que la policía, Scotland Yard, es una institución absolutamente reconocida a nivel mundial, ¿no es cierto?, por su seriedad, por su trabajo y demás. Valga decir que los casos de Poirot son muchos, pero el detective en sí, al igual que pasa con Sherlock Holmes y que pasa con el Chevalier Dupont, tiene un acompañante, un compañero, digamos así, un Sancho Panza. Hastings. Exactamente, Hastings, que es el que lo presenta en los primeros casos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta y si han leído a Sherlock Holmes, pero la primera novela de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, o Estudio en Rojo, de acuerdo con la traducción, también es narrada por Watson. Que en rigor de verdad, voy a ser purista, es Un Estudio en Escarlata. Un Estudio en Escarlata, claro. Estudio en Escarlata. Un Estudio en Escarlata, exactamente, bueno, acá tenemos al maestro en inglés, muy bien. Con lo cual, tenemos, en el caso del Chevalier Dupont, tenemos al narrador, ¿no?, que está narrando desde el punto de vista de la amistad con Auguste Dupont, y en este caso con Agatha Christie, en los primeros casos de Poirot, que lo tengo sobre la mesa, el libro Primeros Casos de Poirot, en una edición muy económica, como suelen ser los buenos libros, ¿no?, Crimen y Misterio. De bolsillo. De bolsillo, exactamente. Para él era en el tranvía. Es claro. Tenemos al Capitán Hastings, que va a ser el que nos presente al Club Poirot. El Club Poirot es el modelo del detective maniático. Sí. Y ustedes me dirán, ¿es el único detective maniático que hay? No. Justamente. Justamente. Hoy vamos a hablar de cuatro o cinco detectives maniáticos. Auguste Dupont es el modelo del detective maniático. Sherlock Holmes es el detective maniático. Hercule Poirot es el detective maniático. Me atrevo a decir que el padre Brown es lo fronterizo. Es decir, hay algo de frontera. Yo recuerdo una serie, Diego, me voy a ir un poquito de tema, pero que vos has visto mucho, que es el detective fronterizo. Genial, pero a la vez inútil en muchos sentidos, que es el gran Columbo. Columbo, claro. Peter Falk y su representación del detective, no solamente fronterizo, sino hasta en las antípodas de las escenas del crimen que se presentan. Es un desubicado en medio de... Es totalmente desubicado, pero justamente esa desubicación... Es lo que le permite ver. Lo dislocado, ¿no? Es decir, lo que sobresale... Totalmente. Es lo que termina siendo el eje de la resolución del crimen. Exactamente. Porque el detective es, de alguna manera, desde esta mirada, un personaje, un outsider. ¿No es cierto? Es decir, está fuera de cierto marco. El Corpoalot tiene todo para hacerlo en ese sentido. Es un maniático, vive en una perfección, digamos así, de ropa, de vestimenta, de elegancia. Con un bigote que dice que es único en Inglaterra. Exactamente. Es el único bigote. Claro. Pueden ver, seguramente en pantalla vamos a estar pasando... Eso iba a nombrar, sí, totalmente. La representación paradigmática... Hubo varios actores. Sí, pero bueno... Pero la de David Satchett, actor inglés... Es el culpador. Es el culpador. Es la imagen descripta en la novela. De hecho, la familia de Agatha Christie reconoció que David Satchett era la representación de Hercule Poirot, ¿no es cierto? Hercule Poirot es un cerebro metido en un traje. Es decir, este belga que puede racionalizar desde el punto de vista de la tradición francesa, digamos así, lo que es un crimen, se presenta en la sociedad inglesa donde están los mejores detectives de la historia para solucionar temas. Yo diría que entre estos casos hay casos paradigmáticos, ¿no? Casos famosísimos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Asesinato en el Expreso de Oriente, que vos la nombraste. Es una joya, ¿no es cierto? Llevada al cine varias veces. Varias veces. De hecho, el año pasado o este año, creo, se estrenó una versión nueva. Exacto. Un novel. Bueno, con un clásico pasa eso, ¿no? Cuando una novela es llevada al cine en el mismo país en la que se la hizo con actores locales, tengan cuidado. En algunos casos, cuando las novelas pasan a ser representadas en su mismo país y en otros, empecemos a pensar lo que pasa, ¿no? Hay algo muy particular. Hay algo que trasciende fronteras. Claro. La dama del crimen, como decíamos, tiene una característica fundamental. Agatha Christie es una narradora nata. No se va jamás de tema. No pierde jamás el centro de la historia. Y tiene en cuenta fundamentalmente al lector. Eso es algo que me parece interesante. No subestima al lector. Es más, no lo subestima de forma tal que el regalo de la solución del problema al final, de la solución del crimen, puede tener al mejor lector en duda. Siempre. Es decir, Agatha Christie da todas las pautas para resolver el problema, pero lo da de una manera tal que por más que pongamos toda nuestra atención, nos quedan tres o cuatro posibles criminales, asesinos o demás. Y termina siendo el que menos pensábamos generalmente en relación con una perfección. Por otra parte, Agatha Christie es la madre de la única obra de teatro criminal, ¿no es cierto?, de la historia del teatro. Sí, 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 sacamos de lado Edipo Rey, por supuesto el antecedente. Y Hamlet, del cual toma el título, que es La ratonera. La ratonera. Yo tuve la suerte de verla en teatro, La ratonera. Es una obra, la vi por una compañía un tanto, digamos así, simple, ¿no? Pero es una obra tan perfecta que incluso por actores, digamos, vocacionales sale perfecta. No se necesitan actores de primer orden para representar a La ratonera porque con una sola habitación está perfectamente planteada. Que está tomada de Hamlet, ¿no? Diego, no me acuerdo cómo es en inglés. Mouse. Mouse Trump. Mouse Trump, exactamente. La ratonera. Y el segundo detective, me voy a apurar porque el tiempo es tirano en este caso, es Megrés. Megrés. Bueno. Josie Menon, ¿cómo decirlo? Es, si Agatha Christie es la dama del crimen, Josie Menon es el caballero. Exactamente. Caballero, Lord y Gemma Lía. Exactamente, todo junto. Claro. Simenon, que nace en 1903, como bien decía Diego, en 1928, a los 25 años, escribe el primer texto sobre Megrés, el comisario Megrés, perdón. Jos. Exactamente, Josie Megrés. Exactamente. Que es un comisario francés. Les recuerdo que Simenon era belga, como el culpo Aro, ¿no? Él lo ubica en París, por la cuestión de la policía de la Sûreté, o sea, una policía muy científica en ese momento. Y Megrés se va a desarrollar, escuchen bien lo que voy a decir porque es increíble, va a producir en Simenon una producción que va de 1928 a 1972, 44 años, si no me equivoco, si no me falla la matemática. El detective más longevo de la historia. Sí, por eso. Es 192 novelas en 44 años, lo que hace, gente, más de 4 novelas por año. Todas de una tensión impresionante. Megrés, valga decirlo, es un detective particular, como lo son todos, pero con algo fundamental. Megrés, contrario al culpo Aro, a Augusto Pan, a Sherlock Holmes, incluso a Mrs. Marple, que es una solterona, como bien dice el querido Ángel Faretta. Megrés está casado, no tiene hijos, es verdad, pero está casado, y es muy importante la esposa. La esposa es, de alguna manera, la contraparte que le va a dar, en algunos casos, mientras le sirve la comida, el momento para que él piense la resolución del caso. Megrés se va a mover en un país de, yo diría, como diría nuestro queridísimo amigo Juan Pepe Amaro, que es un amante de Megrés, esperemos que esté viendo este programa, se va a mover en un mundo de clochardes, ¿no? Los clochards son, digamos así, la gente que vive marginalmente. Estudios. Exactamente, bajo los puentes. Bajo los puentes. Y que son los informantes naturales de Megrés. O sea, si Hercule Poirot es el detective aristócrata, fino y demás, Megrés es el hombre que se va a involucrar, nunca hay violencia, pero se va a involucrar con el bajo fondo, con el París del bajo fondo. Fundamentalmente porque el policial francés es un policial diferente. Es decir, es un policial en el que lo legal y lo ilegal están de la mano. Para saber cómo fue el caso, tengo que involucrarme de alguna manera con el bajo fondo, porque ahí está la verdad. Y darle algún beneficio. Es decir, darle un salvoconducto a alguien que está metido en algún inconveniente para que pueda, de alguna manera, con lo que me va a brindar, con el dato que le va a brindar a Megrés y llevar adelante la investigación. Valga decir que las novelas de Megrés no superan las 100 páginas. Es decir, son perfectamente legibles en uno... En un libro encontramos tres o cuatro novelas reunidas. O sea, la colección de la obra completa de Megrés, que fue hecha en la Argentina en su momento, se puede leer perfectamente en 20 tomos. Ya les digo, todo ese número de novelas. Y tiene la particularidad de que justamente en ese gris en el que se mueve, no es Sherlock Holmes, que es el hombre que siempre está en el lado de la luz. No es Hercule Poirot, que está siempre de este lado de la ley. Megrés no llega al policial negro, pero está en el gris. ¿No es cierto? El policial gris, sí, es un buen concepto. Claro. Es decir, intermedio. Hay momentos en los que se negocia con el AMPA, digamos así, para obtener la verdad. Simenón es uno de los escritores más claros, junto con Agatha Christie y con Chesterton, del siglo XX, y aquellos que generan una adicción. ¿No es cierto? Se ha hablado mucho en contra de la novela policial. A mí me parece absolutamente ridículo ponernos a discutir eso. Pero fundamentalmente, manteniendo ciertos datos, y acá vamos a tomar la falta, datos tradicionales. ¿Cuál es el problema? El mal. Aquello que la filosofía, aquello que el pensamiento oficial quiso dejar de lado, lo toma lo popular. Y la mejor manera de llegar a esto ha sido, en un momento, la novela policial. No son profesores de teoría literaria escribiendo una novela policial. No. Cuadernos. Exactamente. Claro. Los cuadernos de... No, no son. Claro, no son. Estamos hablando de detectives metidos en medio de la vida. Sí, sí. Y de... Y permíteme, perdón. Sí, por favor. De narradores. Porque acá estamos dejando entrever que... A ver, no por escribir cuatro novelas por año significa que uno es un escritor compulsivo de porquerías. O sea, hay grandes ejemplos, sobre todo en nuestra literatura argentina, ¿sí? Aires que no cesarán. Claro. Algunos problemas técnicos. Claro. Que escriben compulsivamente porquerías. Claro. Estos tipos serán capaces de escribir, estos tipos, estos escritores serán capaces de producir calidad. Narrativa, calidad literaria. Las descripciones de Chesterton, de los ambientes, son magníficas. Uno entra en clima enseguida. Sí, sí, sí. Entonces, la calidad... Y quiero hacer notar algo. Si me lo... ¿Vos sabés la cantidad de libros que se vendieron al año 2000? 500 millones. Bueno, yo lo único que quisiera y que aspiro algún día es tener la cantidad de pipas ordenadas que tenía él. Sí, menó. Sí, menó. Pero, como para darle un cierre a esto, observen la cantidad de reversiones de películas, de series, sobre todo en la plataforma de la letra N, no quiero meterme en algún tipo de problema de autor, pero bueno, la plataforma con la letra N, van a encontrar de la oferta de series, por lo menos, una veintena de policiales. Sí. Que repiten, obviamente, con variables, más psicológicos, más brutales, pero el paradigma es el mismo. El mal... Y algunos son muy buenos. Y algunos son buenísimos. Sí, sí. Son buenísimos. Pero bueno, nos quedamos... En Suecia salió un interesante... Pallander, Hinterland, bueno, Mors, el director Mors, Cine Marejos. Bueno, y vamos a dedicar un programa a Mors y a Pepe Amaro. Y sobre todo su Jaguar. ¿No? Bien. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes y se va. Muchas gracias. A vos. Seguiremos leyendo aquí en la última página. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias. 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 Gracias.